Jesús, pero a mi Jesús me entregó hoy Con los brazos extendidos me entregó mi corazón Pero a mi Jesús me rindo hoy Pero, los dones del Espíritu Santo van a venir cuando usted recibe el poder de Dios Es decir, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver Hechos, miren Hechos capítulo 1, versículo 8, en lo que nos conectamos a internet Pero recibiréis poder, miren, ¿cómo viene el poder? Cuando el Espíritu Santo no habita dentro de usted, sino viene sobre usted, ¿estamos de acuerdo? Una cosa es habitar en nuestro corazón y otra cosa es venir sobre nuestras vidas Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judén, Samaria, hasta lo último en la tierra Estamos entendiendo ese concepto, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, usted va a recibir el poder de Dios cuando el Espíritu Santo No necesariamente habite dentro de ustedes Sino venga sobre ustedes Y los revista, los envista o los revista de poder ¿Estamos entendiendo ese concepto? Muy bien, entonces cuando usted recibe primeramente a Jesús Necesitamos, todos los creyentes necesitamos recibir al Espíritu de Dios ¿Y cómo se manifiesta? Recuerden que se manifiesta principalmente en uno de los dones del Espíritu Que se llama Diversos Géneros de Lenguas Comenzamos a hablar en otras lenguas Entonces, lee el concepto que dice Haya venido sobre vosotros ¿Qué significa sobre? Encima de nosotros Ese es el concepto que se denominó en la Iglesia Primitiva como poder de Dios ¿Sí? ¿Y qué hicieron los discípulos en Hechos capítulo 2? Versículo 4 ¿Qué fue lo que hicieron? Miren, fíjense Fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Esa es la manifestación del Espíritu Santo Cuando Él viene con poder sobre nuestras vidas ¿Sí? Una cosa es habitar dentro de nosotros Cuando usted recibe a Jesucristo Aquí mire bien y habita el Espíritu de Dios Y Pero usted necesita que venga el Espíritu Santo sobre usted Porque nosotros necesitamos ser revestidos de un poder Del poder del Altísimo Del poder del Espíritu de Dios Para poder fluir como la Iglesia Primitiva ¿Cómo fluía la Iglesia Primitiva? ¿Qué hacía el apóstol Pedro? Sanaba a los enfermos, ¿no? ¿Qué hacía el apóstol Juan? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hacían todos estos hombres? Suministraban el poder de Dios Para sanar a los enfermos Levantar a los paralíticos Hacer ver a los ciegos Limpiar a los leprosos Resucitar a los muertos también Es un poder super eminente Que podemos recibir, ¿ok? Entonces creo que ya estamos así conectados O todavía no Muy bien Así es que vamos a dar la más cordial bienvenida A nuestros amigos que nos ven por Internet Vamos a darle gracias al Espíritu de Dios Padre, teamos gracias en el nombre de Jesús Hoy creemos y desatamos el Espíritu de revelación Sobre nuestras vidas, Señor Según Efesios 1.17 Para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento Y podamos comprender cuál es nuestra herencia En los santos en Cristo Jesús Espíritu Santo Queremos fluir contigo, Señor A través de Ti Que Tus pensamientos sean nuestros pensamientos Que Tus palabras sean nuestras palabras Queremos fluir contigo, Espíritu de Dios En esta noche Para que Tú hables a nuestras vidas Tú nos enseñes Tú nos instruyas Gracias te damos Espíritu de Dios Creemos que entendemos Tu Palabra Como la entendió Cristo Dice Tu Palabra en 1 Corintios 2.16 Que tenemos la mente de Cristo Que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo Porque somos Su cuerpo aquí en la tierra Así como actúa el apóstol Pedro Así como actúa el apóstol Pablo Así mismo, Señor A la iglesia en este tiempo Debemos actuar igual Porque eres el mismo Espíritu Santo Que estuvo con ellos El que está ahora con nosotros En el nombre de Jesús Todo pensamiento de la mente natural Lo llevamos cautivo a Ti Y Tu Palabra Señor En el nombre del Señor Jesús Amén Muy bien 1 Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 Dice No quiero hermanos Que ignoréis acerca de Una traducción dice Los dones espirituales Pero hay una Biblia que se llama Septuaginta Y dice Acerca de lo espiritual Hermanos Acerca de lo espiritual Hermanos No quiero que Indoréis Acerca de lo espiritual Ahora que es lo espiritual Mire un evangelio Un evangelio Sin lo espiritual No es el evangelio De Jesucristo Estamos entendiendo Es decir Un evangelio Donde no se ven milagros Donde no se ven sanidades Donde no se ve el poder de Dios No es el evangelio De Jesucristo ¿Por qué? El mismo apóstol Pablo Nos dijo No quiero que ustedes Ignoren algo Y eso de lo que ha ignorado La iglesia muchas veces Mi hermano Aquí es lo que viene Mira ¿Qué es lo que ignora? Dice el versículo 7 Primera de Corintios 12 7 Esto es lo que ha ignorado La iglesia muchas veces Dice Pero a cada uno Les da la manifestación Del espíritu Para provecho Porque esta es dada Por el espíritu Palabra de sabiduría Otra palabra de ciencia Según el mismo espíritu A otro Fe por el mismo espíritu A otro Dones de sanidades Por el mismo espíritu A otro El hacer milagros A otro Profecía A otro Discernimiento Espíritus A otro Diversos géneros De lenguas Y a otro Interpretación De lenguas Si usted no lo ve En una iglesia Mi hermano Sálgase de ahí Que están haciendo ahí No entiendo Usted pues Es que estoy escuchando La palabra de Dios Que viene a través del ministro Pero el ministro Le mostró con un milagro Esa palabra Porque fíjese Lo que dice Marcos 16 Mire Marcos 16 Que es lo que nos dice Versículo 17 Bueno vamos a leer Otro versículo Creo que es el 19 Marcos capítulo 16 Versículo 19 Y el señor Después que les habló Fue recibido arriba En el cielo Y se sentó A la diestra de Dios Y ellos saliendo Predicaron por todas partes Ayudándoles al señor Y confirmando La palabra Con que Con que El señor Confirma la palabra Que se habla Dígame Con las señales Que siguen a la palabra Estamos de acuerdo Si Pero si usted se va Y yo se preguntara ¿Cuáles son las señales? Aquí viene Mire Versículo 17 Y estas señales Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas Tomarán en la mano Serpientes Y si bebieran Cosa mortífera No les hará Daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y qué va a pasar Con los enfermos Si alguien Le está predicando La palabra Y no le muestra Con estas señales Mi hermano De mínimamente Sanar a los enfermos O echar fuera A los demonios Si no le está Mostrando con esas señales Entonces Esa palabra Que le está diciendo No es una palabra Que proviene de Dios Por lo menos Está tergiversando La palabra No es una palabra Revelada de Dios Si estamos entendiendo Está Entonces mire Estas señales Seguirán a los que creen ¿Cuántos saben Que estas señales Iban a permanecer? No dijo Jesucristo Por el primer siglo ¿Verdad? No dijo Jesucristo En el siglo II Ahí va a terminar Estas señales No dijo Jesucristo Que en el siglo V Iban a terminar Las señales ¿Verdad que no? Eso significa Que si usted Toda la vía Fue a una religión Una iglesia Y nunca Lo sanaron De una enfermedad Significa que estaba En un error usted Entonces vivió Toda la vida Engañado Mi hermano Vivíamos engañados ¿O no? Significa Me está diciendo Pastor Que me dijeron mentiras Donde yo iba Exactamente Pero porque Mucha gente Continúa en una religión Dígame Porque continúa Por costumbre Por comodidad Porque está bien suave Porque le dan Le dan Le dan Media hora De Todos los servicios De media hora Porque no se enfada Porque sale después De la media hora Y viene a gusto Se va a desayunar Por comodidad ¿Por comodidad? No Por comodidad Pero por comodidad Por comodidad Mucha gente Está enferma ¿Sabía? Mucha gente Está enferma Por comodidad Porque por Por comodidad De media hora Que íbamos a un Hacer un acto religioso En un lugar Mi hermano Pero nunca vimos Una manifestación Del Espíritu de Dios Nunca vimos Un milagro Estamos todos Enfermos Y todavía De algunas religiones De ese tipo Están todos enfermos ¿Por qué no sanan? Porque No creen en esto Que hemos creído nosotros Dígame ¿Cuántos milagros No ha visto usted aquí Hermano? Dígame Dígame Alguien Una enfermedad Alguien que haya Sado de una enfermedad X aquí Diga ¿De qué? Cáncer ¿Verdad? ¿Alguien diga De qué otra enfermedad Sonado? Asma Son enfermedades Que en la ciencia Médica Dice Son incurales Pies planos Hicieron Hicieron La curvatura En los pies planos Rodillas Problemas De columna Epilepsia ¿Recuerdan También Personas Que sanaron De mal De Parkinson Si recuerdan El video Un señor Decida Ahora ¿Por qué se ven Estas cosas? Porque Estamos enseñando Una verdad Bíblica Conforme al Evangelio Y porque Estamos enseñando El buen uso O la mejor Manera de fluir Usted A través de los Dones del Espíritu Por eso Este tema Se llama ¿Cómo se Manifiestan Los dones Del Espíritu? Quiero que le Quede bien Claro No se Llama No se Llama ¿Cómo usted Puede Conocer Los dones? No se Llama Así Porque Usted puede Conocer Los dones De una Manera O de otra ¿Me entiende? Si no se Llama ¿Cómo se Puede O qué Requiere Usted Conocer Para que Se manifiesten Los dones Del Espíritu De Dios Y aquí Se lo le hizo Nueve dones ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría Que es Una palabra Del futuro Que fluye A través De profecía Palabra de ciencia Que es Una palabra Del presente Del pasado Que fluye A través Del don De profecía Discernimiento De espíritus Vean El mundo Espiritual Que se Abra Nuestros ojos Espirituales Fe Que es Un don Milagroso Para que El enfermo Sane Sin necesidad De que Alguien ore Por él El don De fe Es un don Pasivo El don De milagros Es que Alguien Ministre A alguien Y Dios Use Alguien Para Obrar Un milagro A través De alguien Que ora Por un Enfermo Sanidades Que es El don De sanidades Que usted Puede sanar De diversas Enfermedades ¿Cuál Es la diferencia Entre sanidades Y milagros Sanidades Es Usted Sana La enfermedad Y el milagro Recrea El órgano Que estaba dañado Si Realmente Van casi unidos Sanidades Y milagros Y el don De fe Van Prácticamente En unión Y Por último Los tres dones Los primeros dones Que les mencioné Palabras Sabiduría De ciencia Y discernimiento Espíritus Son tres dones Que Revelan Que nos revelan Algo de Dios Un fragmento Del conocimiento De Dios Aquí en la tierra Si Los tres dones De poder Fe Milagros Y sanidades Los tres dones Que Hablan Que dicen Se llaman dones De inspiración Así se le denominaron Que son los dones Diversos géneros De lenguas Que son cuatro Clases de lenguas Que existen Interpretación De lenguas Y Profecía Son los tres dones Que Hablan Que dicen O dones De inspiración Son nueve dones Del espíritu De Dios Un hombre llamado Howard Carter En la época De la segunda Segunda guerra mundial Se le reveló A esta manifestación De los dones Del espíritu Por lo cual La iglesia Comenzó a fluir En esto Inclusive Había unos hombres Que se llaman Charles y Francis Que tenían videos En VHS No recuerdo Cómo se llaman Hay un libro Este De ellos Que se llama Cómo sanar a los enfermos A través de ello Ya vinieron Este Una mejor comprensión Acerca de cómo Fluía el espíritu santo O cómo fluían Y se manifestaban Los dones del espíritu De una manera correcta Entonces mire Es importante entender Qué significa Dones espirituales Significa La palabra don Significa Viene de la palabra Griega Karis Que significa Un regalo De Dios Es la gracia De Dios Un regalo Un regalo Inmerecido De parte de Dios Es decir Un regalo Que nos da Por el simple hecho Que nos ama Dios Nos da regalos Entonces Cuando estamos hablando De donde es espiritual Estamos hablando De regalos espirituales De Dios Para un enfermo ¿Cuál sería El mejor don Que el espíritu santo Le puede regalar Para un enfermo El don de sanidad Sanidad es para que Él reciba la sanidad Pero también puede ser De milagros Para que le regenere Un órgano dañado ¿Si? Muy bien Entonces mire Hubo una época En que esto se terminó Iglesia primitiva Usted puede ver En Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 8 Hechos capítulo 10 Hechos capítulo 13 Hechos capítulo 19 Puede haber manifestaciones Impresionantes Dice en la Biblia Que con la sombra Del apóstol Pedro Sanaba a los enfermos Yo le puedo asegurar Mi hermano Le puedo asegurar Fíjese lo que voy a decir Que el mismo Espíritu de Dios Que estuvo en el apóstol Pedro Es el que esté en ustedes Y que si usted Pasa su sombra Por un enfermo El enfermo va a sanar Le puedo asegurar Le puedo asegurar No ¿Por qué razón? Porque hemos creído Que el mismo Espíritu de Dios Que levantó El Señor Jesús Entre los muertos El mismo Espíritu Santo Que estén ustedes Que estén cada uno De nosotros aquí Mire Habitando Y aparte Nos revistió de poder Y comenzamos a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Nos daba que hablase ¿Si? Entonces mire Por ahí Estamos hablando Aproximadamente En el siglo II Aproximadamente En el siglo II O siglo III Comenzó Comenzó una doctrina Que se llama El cesacionismo ¿Qué es el cesacionismo? La misma palabra Lo dice Estamos hablando De cesar O de terminar algo El cesacionismo Es la creencia Que los dones milagrosos De lenguas Y la sanidad Ya han terminado Ya han cesado Ya han concluido Que el fin De la era apostólica Marcó el fin De los milagros Asociados Con esta era Es decir El cesacionismo Dijo Murieron los apóstoles Del Señor Jesucristo Pedro, Juan Recuerden que el último Que murió Fue el apóstol Juan ¿Verdad? En la isla de Patmos Fue el último Que murió El apóstol Juan Muy bien Entonces Murió el apóstol Juan Se acabaron los dones Entonces El cesacionismo Es una doctrina Que se infiltró En la iglesia cristiana Y comenzaron ellos A decir Que solamente Los dones espirituales Fueron para el primer siglo Sanidad Ya no existe Porque fue para el primer siglo Los milagros Ya no existen Porque solamente Fueron para los apóstoles Ahora ¿Cuál era el objetivo? Y por qué ellos decían Que habían terminado Los dones La mayoría De los cesacionistas Creen Que mientras que Dios Puede Y aún realiza milagros Hoy en día El Espíritu Santo Ya no utiliza individuos Para llevar a cabo Señales milagrosas ¿Qué cree el cesacionismo? Que el Espíritu Santo Ya ahorita No hace milagros Utilizando seres humanos Pero Que si puede existir Un milagro De parte de Dios Es decir Si alguien está enfermo De un cáncer Un ejemplo Va con el doctor El doctor Le diagnostica Donde está exactamente Ese ganglio Este Canceroso Pero a la vez Dios va a utilizar La ciencia médica Para que a través Del hospital Puedan operar A esta persona Le saquen El quiste canceroso Y pueda Dios Obrar un milagro A través de un médico Es decir Los cesacionistas La ciencia médica El Señor Los pudo sanar A las personas Es decir Si creen en los milagros Pero no exactamente En el poder del Espíritu Santo Se han dado cuenta O sea Creen en los milagros De Dios Pero a través De otro medio No a través Del poder del Espíritu De Dios Si estamos entendiendo Eso de los cesacionistas Si Muy bien Exactamente Creen que parte De la ciencia médica Es como Dios actúa Para sanar a los enfermos Pero miren No estamos en contra De la ciencia médica Estamos de acuerdo Que no estamos en contra Porque la ciencia médica Fue proveída por Dios ¿Para qué? Para que mientras No hubiera creyentes En lo que estamos enseñando aquí Pues la gente No se muriera antes de tiempo Estamos entendiendo Pero los que creemos En esto Mi hermano Si nos aferramos Al poder de Dios Crea lo que toda enfermedad Va a desaparecer Y usted lo ha visto Hemos tenido muchos testimonios De ese tipo ¿Estamos entendiendo? Pero si alguien No tiene mucha fe Si alguien No oye palabras Es negligente Y no oye palabras No crece en fe Entonces ¿Qué va a utilizar Nuestro Señor? ¿Qué va a utilizar? Va a utilizar Los médicos Para que le extirpen Esa parte que está dañada Y pueda sanar Pero nosotros Principalmente creemos En el poder del Espíritu de Dios Y los cesacionistas Creen en que Dios Obra a través de los médicos Si me explico Ellos creen En los milagros De Dios Pero ya no Literalmente A través del poder Del Espíritu Santo Muy bien Los cesacionistas En los registros bíblicos Dicen los cesacionistas Esto Los registros bíblicos Muestran que los milagros Se produjeron Durante determinados Periodos especificos Con el propósito De autentificar Un nuevo mensaje De Dios A Moisés Se le dio Realizar milagros Para autentificar Su ministerio Ante Faraón Elías Realizó milagros Para autentificar Su ministerio Ante Acap Y a los apóstoles Realizaron milagros Para autentificar Su ministerio Ante Israel Es decir Los dones Del Espíritu Santo Dicen los cesacionistas Que única Exclusivamente Fueron para confirmar El mensaje Que traían Los apóstoles Es decir ¿Qué hay que saber Del Evangelio De Jesucristo Y que es una verdad Lo que estamos enseñando Bueno Entonces el Señor Va a manifestar Milagros Sanidades Liberación De endemoniados Etcétera Pero solamente Lo hizo Para confirmar De que Había venido Un Mesías Y que ahora Ya había venido El reino de Dios En manifestación Aquí A la tierra Hace aproximadamente Dos mil años Si estamos entendiendo ¿Verdad? Solamente Dios Manifestó milagros Para confirmar Su pacto Para confirmar Su mensaje Del Evangelio En los apóstoles Única Y exclusivamente ¿Murieron los apóstoles? El mensaje Quedó confirmado Pues ya no hay milagros Eso creen Los cesacionistas Pero sabía Que esta doctrina Se infiltró Se fue infiltrando Y se fue infiltrando Al grado Que llegamos Al siglo IV Con la entrada De un hombre Llamado Constantino El rey Este Romano Que quiso hacer El imperio romano Ahora Ya no era pagano Ahora lo hizo Del cristianismo Introdujo Obviamente El cristianismo Como parte De la religión Oficial Del estado Entonces Quiso unir A diferentes creencias Y grupos Que hizo Con los que creían Por ejemplo Que hizo Con los que creían En los muertos Los que Hacían culto A los muertos Quienes hacen culto A los muertos A los egipcios Si o no Parte del imperio romano Quiso Adicionar A los egipcios En su cultura Egipcia Pero les añadió El evangelio De Jesucristo Y les añadió Y les dijo Pueden realizar A una de esas prácticas ¿Cuál prácticas? Creer Que la persona Que muere Todavía anda Por aquí en la tierra Creer que la persona Que muere No se va al cielo Sino muchos Andan rondando Todavía aquí Es una creencia Que viene El culto Este A la muerte Que realizaban Los egipcios Que hacían los egipcios Embalsamaban A sus muertos Si Y con un tipo De sustancias Especiales Sales Unas sales Especiales Para conservar Su cuerpo Porque ellos Creían Inclusive Gran parte De los faraones ¿Sabe usted Que fueron enterrados Con gran parte De sus tesoros? Porque creían Ellos que su cuerpo Físico Iba a resucitar Y ese cuerpo físico Al volver otra vez A tener vida ¿Qué iban a hacer Con esos tesoros? Pues ahí los tenían Entonces Ese culto A los muertos Creyendo Que los muertos Todavía inclusive Podían andar Aquí en la tierra Todo eso ¿Qué hizo El imperio Romano? ¿Qué hizo La religión Oficial? El cristianismo ¿Qué hizo Constantino? ¿Sabes qué? Vénganse egipcios Al cristianismo Y les voy a permitir Que sigan realizando Sus prácticas Y se fue juntando Prácticas De diferentes tipos De dogmas Creencias De tal manera Que se contaminó Que se contaminó El evangelio Aún Aunado A diferentes grupos En el segundo Y tercer siglo Se denominó Un tipo De Controversia Que se llamó Cristología Cristología Significa Que muchos discutían Con respecto a Quien era Cristo Muchos decían Cristo es 100% Dios Otros decían No Cristo es 100% Hombre Otros decían No Cristo es 100% Dios 100% Hombre Otros decían Cristo no vino Y murió en la cruz Cristo solamente fue Una emanación De Dios Como decían El grupo agnóstico Y todo esto Se fue infiltrando Aunado A los sensacionistas Que creían Que ya habían Concluido Las manifestaciones Del Espíritu Santo Que ya no había sanidades Que ya no había milagros Y que creían Que pasó durante Muchos siglos Terminaron los milagros Terminaron las sanidades Cuando comenzó Nuevamente Esta manifestación Mi hermano A finales de 1800 Recuerden Ustedes Pasó un libro Que se llama Los Generales de Dios Parte Creo que es Parte 1 De que habla De todo el movimiento Del Espíritu Santo A finales de 1800 1888 Y tantos Por ahí Con un hombre Llamado Smith Wigglesworth Allá en Inglaterra Mi hermano Allá donde Creo que este hombre No se si era Inglés O era No perdón No era Smith Wigglesworth Era John Alexander Dowie A finales de 1800 Este hombre John Alexander Dowie Estaba No se si era La peste Que estaba en Estados Unidos Muriéndose mucha gente Inclusive este hombre Era un pastor Era un ministro Y este hombre Tenía creo que 30 Ya le quedaban Creo como 30 Congregantes En su congregación Y estaba Los propios hermanos En Cristo Estaban muriendo De esa peste No se si era la peste La que estaba Por ahí en Europa La peste Gugónica O la peste Negra No recuerdo Como se llama Por ahí A finales de 1800 La gente Se está muriendo Por masas Entonces Que fue lo que Primero que le reveló El Espíritu Santo Este hombre Para el manifestarse En sanidad Fíjese lo que le reveló Hechos capítulo 10 Fue el primer texto Bíblico Que pudo haber Yo Que pudo haber Revelado John Alexander Dowie Si recuerdan El libro De los generales De Dios Verdad Si alguno Desea Este nos los pueden cargar Y hay uno Hay unos hermanos Por aquí Que venden ese libro Está muy bonito El libro En su paz Y todo Y todo el asunto Hechos capítulo 10 Versículo 38 Que fue lo que Se le reveló A John Alexander Dowie Como Dios Ungió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como Ese anduvo Haciendo bienes Y sanando A los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con Jesucristo Dios estaba con el Fue el primer texto Bíblico Que le reveló El Espíritu Santo A John Alexander Dowie Para que John Alexander Dowie Pusiera manos Sobre los enfermos De su congregación Y no se tuvieran Que morir De la peste No recuerdo Que enfermedad Específicamente No recuerdo Que enfermedad Pero era una Una pandemia Para que me entienda Que estaba en Europa Y estaba la gente Muriéndose Inclusive Los llevaban En carretillas A enterrarlos Para que no se Esparciera Esa pandemia Entonces Que fue lo primero Que le reveló Este El Espíritu de Dios Que Jesucristo Fue ungido Con quien fue ungido O por quien Por el Espíritu Santo Hasta ahí está Entendiendo Verdad Y segundo Que fue lo que le reveló El Espíritu de Dios Fue ungido Por el Espíritu Santo Y también Con poder Y también Jesucristo Anduvo haciendo bienes Y sanando A los que están Oprimidos Por quien Si alguien Está enfermo Está oprimido Por quien Entonces Significa Me está diciendo Pastor Que no es Dios El que envía La enfermedad Exactamente Quien es el que oprime Entonces Jesucristo Sanaba A los que están Oprimidos Por quien Por el diablo Entonces Significa que Los que están Enfermos Era por el diablo Si estamos Entendiendo Y que cree Que pasó De su congregación Ya no se murió Ni uno más Los que estaban Enfermos Comenzaron A sanar Entonces Eso significa Que el Espíritu De Dios Comenzó A mostrar Su poder A través Del don De sanidad Y milagros Y cual fue Que fue lo que Acasionó Que se viera Ese poder En manifestación Ese regalo Del Espíritu De Dios Fue Primeramente El conocimiento De que Jesucristo Recibió Un poder Y segundo De que Jesucristo Anduvo Haciendo Los bienes Es decir Sanando Los que habían Sido Enfermados Por el diablo Esto es Es un Es un principio Básico Para que usted Fluya Con el mismo Espíritu Santo Para que usted Contribuya Con el Espíritu Santo Y los dones Del Espíritu Santo Fluyan a través De ustedes Si Es el principio Importante Que le reveló Dios a John Alexander Dowie Comenzó a finales De 1800 El Espíritu Santo A manifestarse También con María Etherwood También En Estados Unidos También Esta mujer Comenzó a Administrar El poder Del Espíritu Santo Caían bajo El poder De Dios Y comenzaban A tener Visiones Las personas Después A principios De 1900 O finales Inclusive 1800 Surgió un hombre Llamado Este Parhan No se si lo recuerdan Por ahí En que parte Si alguien lo recuerda Parhan Estaba en En donde En Dakota En Oklahoma No recuerdan Que otra Este Ciudad Ahí en Estados Unidos Que fue lo primero Que comenzó A ministrar Este hombre El bautismo Con el Espíritu Santo Con la invidencia En hablar En otras lenguas Es decir Todos los dones Comenzaron a restaurarse A finales de 1800 Los dones Del Espíritu Santo Comenzaron a tener Visiones Comenzaron a hablar En otras lenguas Comenzaba a haber Interpretación de lenguas De tal manera Que llegamos Al avivamiento En 1906 De Este De la calle Susa No se si es En Los Ángeles No En California Que Que hacía Ahí el Espíritu Santo Oiganme Ni siquiera Oraban por los enfermos Entraban Personas Con muletas Y dejaban Las muletas Adentro Porque salían Totalmente sanos Entraban Personas Paralíticos Hacía ruedas Y dejaban Hacía ruedas Porque salían Totalmente sanos Esa fue Esa fue la manifestación Del Espíritu De Dios Que vino Y se restauraron Los dones Del Espíritu Santo A finales De 1800 Pero sabe que Esos dones Habían cesado A causa De doctrinas O dogmas Humanos Doctrinas Humanas Que se introdujeron Y esa doctrina Una de ellas Era el Cesacionismo El Cesacionismo Dice El ministerio De Jesús También fue Marcado Por milagros A los que El apóstol Juan Llama Señales Lo que Juan Quería decir Es que Los milagros Eran la prueba De la Autenticidad Del mensaje De Jesús Es decir Los milagros Se vieron A través Del Señor Jesucristo Porque El mensaje Que él predicaba Tenía que El Espíritu Santo Darle Autenticidad A ese mensaje De que venía De Dios Venía del Padre Nuestro Señor Jesucristo Que ahora Es nuestro Padre Entonces Tenía que darle Autenticidad Al mensaje A través De una Señal De un Milagro Pero Continuó Solamente Hasta los Disípulos Del Señor Jesús Después Murieron los Disípulos El último Apóstol Y Cesó Todo Se terminó Era Es lo que Cree Este dogma Los Cesacionistas Después Después de la Resurrección De Jesús Mientras la Iglesia Se establecía Y el Nuevo Testamento Estaba Siendo Escrito Los Apóstoles Lo Demostraron Con señales Tales Como Las Lenguas Y el Poder Para Sanar Así Así Que Las Lenguas Son Por Señal No Para Los Que Creen Sino Para Los incrédulos Ellos Utilizaban 1 Corintios 14 22 Miren Que dice 1 Corintios 14 22 Que dice 1 Corintios 14 22 Así Que Las Lenguas Son Por Señal No A Los Creyentes Sino A Los Incrédulos Utilizaron Este texto Bíblico Para Decir Que Las Lenguas El Don De Lenguas O De Diversos Géneros De Lenguas Se Había Terminado ¿Por qué? Porque Las Lenguas Son Solamente Una Señal No Al Que Ha Creído Jesús Sino El Inconverso Si Estamos Entendiendo Eso Es decir Usted Se Convirtió En Jesucristo Que Que Cree Que Va Pasar Se Terminaron Las Lenguas Porque Solamente Era Para Que El Inconverso Creyera En Jesucristo Pero Esas Lenguas Ya No Continúan En Usted Ya No Continúan Porque Usted Es Un Creyente Pero Cuántos Saben Y Regresando Marcos 16 17 Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Dijo El Señor Jesús Hablarán Nuevas Y Ahí Lo Dice Que Pero Seguirán A Quien Al Que Creen Que En La Manifestación Del Espíritu Santo Usted Nunca Va a Fluir En Esto Nunca El Espíritu Santo Nunca Va a Una Manifestación Del Espíritu Santo Precisamente Por Falta De Conocimiento En Esta área Ok Entonces Dicen El Apóstol Pablo Predijo Que El Don De Lenguas Acabaría Primera Corintios 13 8 Utilizan Ellos Como Un Texto Bílico Para decir Que El Don De Lenguas Iba A Concluir También Que Dice Primera Corintios Capítulo 13 Versículo 8 Es El Capítulo Del Amor Cuanto Saben El Amor Nunca Deja De Ser Pero Las Profecías Se Acabarán Y Cesarán Las Lenguas Y El Don De Ciencia Acabará Ahí Está Hermano Dicen Los Sensacionistas Usted Está Viendo Que Dice Que Iba A Cesar No Ahí Está Mire El Concepto Cesarán Es decir Ya No Hay Diversos Géneros De Lenguas En La Actualidad Pero Por Que No Seguir Leyendo Más Textos Bíblicos En Primera Corintios 14 Por Que No Seguirlo Leyendo Primera Corintios 14 Dice Versículo 4 Vamos 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 a leer Versículo 2 3 4 Ok Primera Corintios 14 Porque El que Habla En Lenguas No Habla A Los Hombres Sino A Dios Pues Nadie Le Entiende Aunque Por El Espíritu Habla Misterios Versículo 3 Pero El que Profetiza Habla A Los Hombres Para Edificación Exhortación Y Consolación Y El que Habla En Lengua Extraña A Si Mismo Se Edifica Pero El que Profetiza Edifica A La Iglesia Porque No Seguir Leyendo Esos Textos Bíblicos Que Habla En Lengua A Si Mismo Se Edifica Que Significa Edificarse Significa Tomar Fuerzas Fortalecerse Significa Cobrar Ánimo Cuando Alguien Anda Desanimado Porque Las Cosas No Están Saliendo Bien Aquí En La Tierra Pero Comienza A Habla En Otras Lenguas Es Como Si Se Cargara De Fuerzas Para Seguir Adelante Es Como Cuando Una Batería Está Descargada Y Usted Comienza A Habla En Lenguas Y Comienza A Cargarse La Batería Es Igual Entonces Utilizando Primera Cognitio 13 8 Las Lenguas Cesarán Ahora Dígame Usted Cuando Van Terminar Las Lenguas Si Usted La Primera Cognitio 13 8 No Dice ¿Cuándo? Mire Vamos A El 13 8 El Amor Nunca Deje De Ser Pero La Profecía Se Acabará Y Cesarán Las Lenguas Y La Ciencia Acabará Porque En Parte Conocemos Y En Parte Profetizamos Más Cuando Venga Lo Perfecto Entonces Lo Que Se En Parte Se Acabará Cuando Se Acabarán Las Lenguas Dice El Versículo 10 Cuando Se Acabarán Las Lenguas Dice Cuando Se Acabarán Cuando Venga Lo Que Cuando Venga Jesucristo Por Segunda Vez Está Hablando De La Segunda Venida De Jesucristo Pero Ya No Va A Venir A Morir En La Cruz Estamos De Acuerdo Solo Viene A Llevarse A La Iglesia A Las Nubes Para Cuando Venga La Gran Tribulación Durante Siete Años Vienen Trece Años Y Medio De Paz Tres Años Y Medio Tribulación Entonces Usted Ya No Estará Aquí En La Tierra Dice 1 Corintios Capítulo 15 Que Su Cuerpo Se Ha Transformado En Un Cuerpo Inmortal Y Usted Se irá Con Cristo Jesús A Las Nubes Usted No Va a Pasar Esa Tribulación Aquí En la Tierra Entonces Cuando Pero El Espíritu Santo Que cree También Se Salvarán Por Creer En Jesús Pero La mayoría De Ellos Van A Ser Perseguidos Y Van A Morir Aquí En La Tierra Lo Van A Estar Matando Va a Una Persecución Terrible Entonces Miren Cuando Van A Cesar Las Lenguas Dice El Versículo 10 Más Cuando Venga Lo Perfecto Entonces Que Es En Parte Se Acabará Que Es En Parte Lo Que Dice Versículo 9 Porque En Parte Conocemos Y En Parte Profetizamos Está Hablando De La Manifestación De Los Dones Del Espíritu Van A Cesar Cuando Venga Lo Perfecto Quien Es Jesucristo Por Segunda Vez Entonces Se Van A Terminar No Significa Que Se Terminaron En El Primer Siglo Mi Hermano No Significa Inclusive Muchos Hermanos Bautistas Ha Escuchado Se Termino Bautista Los Hermanos Bautistas Creen Ellos Que Las Lenguas Terminaron Solamente Para El Primer Siglo Las Sanidades Para El Primer Siglo Vienen De Toda Esta Doctrina Del Cesacionismo Del Cesacionismo Vienen Ese Criterio Que Se Introdujo Mi Hermano En La Iglesia Primitiva En El Segundo Siglo Tercer Siglo Todos Estos Dogmas Que Se Introdujeron Vinieron A Acabar Totalmente Con Los Dones Del Errónea Era Una Doctrina Errada Y Vino A Acabar Con El Espíritu Santo Pero El Espíritu Santo Es Un Gran Misericordia En Su Grande Amor Cuando La Gente Se Estaba Muriendo A Finales De 1800 Vino Y Le Reveló Un Nombre Que Aún Había Manifestaciones De Sanidades Y Milagros Que Aún El Espíritu Santo Se Podía Manifestar Mi Hermano Entonces Pero Existe Otra Doctrina Que Se Llama Continuacionismo O Continuismo Como Usted Le Quiera Llamar Nosotros Somos De Esa Doctrina Creemos Que Los Dones Están En Manifestación Ahora Como Estuvieron Con El Apóstol Pedro Como Estuvieron Con El Señor Jesús Aún Están En Manifestación Y Que No Nada lo Hablamos Si Nos Lo Mostramos Con El Poder del Espíritu Santo Por Eso Digo Si Al Bien Enfermo Lo Mostramos Con El Poder Del Espíritu Lo Mostramos Ahora No Es Jactancia Mía Es Que Creemos Que El Espíritu Santo Está Con Nosotros No Es Jactancia Suya Mi Hermano Es Que Usted Cree Que El Espíritu Santo Está También En Este Tiempo Con Usted Y Si Está Con Usted Significa Que No Han Terminado Esas Manifestaciones De El Que Son Los Nueve Dones Del Espíritu De Dios No Han Terminado Y No Terminarán Si Usted Sigue Creyendo Pero Que Pasa Si Dejamos De Creer Ya No Se Va A Manifestar Él Porque No Hemos Creído Muy Bien Entonces Mire Dice La Doctrina Del Del Cesacionismo Los Apóstoles A Través De Quienes Vinieron Las Lenguas Fueron Únicos En La Historia De La Iglesia Una Vez Que Su Ministerio Fue Concluido La Necesidad De Señales Que Lo Autentificaran Dejaron De Existir Esas Señales Los Dones De Milagros Solo Son Mencionados En Las Primeras Epístolas Tal Como Primera Corintios Los Libros Posteriores Tales Como Efesios Y Romanos Dicen Los Cesacionistas Contienen Pasajes Detallados Sobre La Palabra Griega Profecía Significa Declarar El Don De Lenguas Era Una Señal Para Israel Para El Incrédulo De Que La Salvación De Dios Ahora Estaba Disponible Para Otras Naciones Definitivamente Los Cesacionistas No Entienden Nada De Los Dones Del Espíritu Se Da Cuenta No Saben Que Hay Cuatro Clases De Lenguas Cuatro Géneros O Tipos De Lenguas Que Los Dones Del Espíritu Santo O Manifestación Del Espíritu Santo Ya Terminaron Para Esta Época Pero Yo No Soy De Los Sancionistas Yo Soy De Los Continuacionistas O Continuistas Y Usted Decide De Cuales Quiere Ser Si Usted Es De Los Sancionistas Este Pero Quiere Cambiar Su Actitud Y Creer Que Ahora Continúan Los Dones Pues Tome Una Buena Actitud Estamos Entendiendo Ahora Es Una De Las Cosas Por Las Cuales El Espíritu Santo No Se Ha Manifestado Y No Se Manifiesta En Las Reuniones De La Asamblea Donde Se Reúnen Personas Ya Sea Orar Ya Sea Cantarle A Dios Pero No Hay Manifestaciones De Dios Dios Está En Todos Lados ¿Cuántos Saben? A Cualquier Iglesia Que Usted Vaya Está Pero No En Todos Los Lugares Se Manifiesta Y Entre Una Cosa Y La Otra Hay Un Abismo De Diferencia Si o No Dios Está En Todos Lugares Usted Puede Salir De Aquí Puede Ver Una Iglesia Por Allá Y Ahí Va A Dios Pero ¿Qué cree? Dios No Va A Poder Hacer Nada Porque No Hay Fe En Los Creyentes No Hay Conocimiento Acerca De La Manifestación Del Espíritu Santo Dios No Se Va A Mover Porque El Señor Dejo Estipulado El Justo Vivirá Por Su Fe Si No Hay Fe Y La Fe Como Viene Porque Hay Un Conocimiento Revelado De Dios En La Asamblea En Los Creyentes En Los oyentes A A Través De Viene La Fe Y A Través De La Manifestación Del Espíritu De Dios Todos Nosotros Si no Habíamos Escuchado Esto Antes No Significa Que No Es Una Verdad Bíblica Si Nunca Nos Habían Enseñado No Significa Que No Es Una Verdad Pero Saben Una Cosa El Espíritu Santo Va A Mostrar A Cada Uno De Nosotros Nos Va A Mostrar Amigo De Internet Que Me Estás Viendo Es El Espíritu Santo Te Va A Mostrar Con Su Poder Te Va A Mostrar De Que Él Es Real Y Que Todavía Está En Manifestación Su Poder En Este Tiempo Nosotros Decidimos Seguir Oyendo Esta Palabra O Seguir Oyendo Donde Nos Habían Mentido Toda La Vida Nosotros Hemos Decidido Verdad Por Eso Dice Mucha Gente Cambiaron De Religión No Cambiamos De Religión Venimos Al Conocimiento De La Verdad Y Esta Verdad Nos Ha hecho Libres Dijo El Señor Jesús En Juan 8 32 Y Conoceré La Verdad Y Esa Verdad Conocida Te Va A Ser Libre Lo Único Que Va Traer La Manifestación Del Espíritu Santo Es Que Usted Conozca Una Verdad De Como El Espíritu Los Continuacionistas O Creer En Lo Que Los Sesacionistas Dijeron Acerca Del Espíritu De Dios Padre Tenemos Gracias En Esta Noche Porque Eres Bueno Tu Amor Tu Fidelidad Son Para Siempre Señor Gracias Te Poder Aquí En La Asamblea Señor Creemos En Esa Magnificencia De Tu Poder Señor En Manifestación En Este Tiempo Espíritu Santo Creemos Que Estás Aquí Con Nosotros Que No Nada Más Estuviste Con El Señor Jesús O Los Apóstoles Pedro Juan Santiago No Nada Más Estuviste Con Los Dos Señor Sino Tú Eres Eterno Y Tú Prometiste Estar Con Nosotros Todos Los Días Espíritu Santo Creemos En Esa Manifestación Tuya Señor De Los Nueve Dones Del Espíritu Estamos Viendo La Manera Correcta En Que Podemos Ver Esa Manifestación La Manera Eficaz Como Podemos Ver Tu Poder Aquí En La Tierra Espíritu De Dios Por Eso Te Bendecimos Y Te Adoramos En Esta Noche Espíritu Santo Tú Eres El Maestro Tú Nos Enseñas Todas Las Cosas Nos Muestras Lo Que Ha De Venir Señor Creemos Que Fluimos Contigo A Través De Los Dones Señor Yo Declaro En Cada Uno De Nosotros El Fluir Del Espíritu De Dios En Palabra Sabiduría De Conocimiento Dicernimiento De Espíritus Fe Milagros Sanidad De Diversos Géneros De Lenguas Interpretación De Lenguas Y Profecía Creemos Por Esa Manifestación Por Este Tiempo Espíritu De Dios Te Damos Gracias Porque Tu Poder Siempre Está En Manifestación Gracias Señor Te Bendecimos Te Adoramos Con Todo Nuestro Corazón Creemos Señor Que No Ha Cesado Nada De Lo Que Tú Dijiste Porque Las Señales Siguen A Tu Palabra Y Tú Confirmas Tu Palabra Con Esos Milagros Señor En Este Tiempo Por Eso Estamos Creyendo Señor En Este Lugar Porque Cada Día A Todo El Conocimiento Tuyo Hay Una Manifestación Más Abundante Y Mayor Tuya Espíritu De Dios Espíritu Santo Queremos Que Fluimos En Entender Tu Voz En Profecía En Ciencia Y En Sabiduría En El Nombre Jesús Llamamos A Manifestación Cada Don Anhelamos Los mejores Dones En Esta Noche Los Dones Más Excelentes Los Dones Que Son Para Edificar A Tu Pueblo Señor En El Nombre De Jesús Usted Comienza A Adorarle El Rey Te Adoramos Señor Te Bendecimos Te Exaltamos En Esta Noche Comienza Hablar En Lenguas Mi Adoración Eres Tú Jesús Señor Señor Conmigo Yo Estaré Contigo Después De haber Vivido Larga Vida En La Tierra Miré Contigo Al Paraíso Ahora Espíritu Santo Sé Que Habitas En Mi Corazón Declaro Que Vienes Sobre Mi Vida Ahora Te Recibo Sobre Mi Vida Espíritu De Dios Y Fluyo Contigo En Esta Noche Fluyo Contigo Señor Gracias Señor Gracias Espíritu De Dios Adoración Todo Mi Amor Solo A Ti Cristo Amor Que Tó Amor Amor Tó Amor Cristo, ay, Dios, Señor, Padre, Dios, Dios, Señor, y Dios, Señor, Cristo, oh, Cristo. No hay otro Dios que se compara a ti Espíritu Santo No hay nada que se compara en tu majestuosidad En tu poderío No hay nada que se compara No hay nada que se compara en tu re Si brana, me sí Si llena de Espíritu Santo Llena de Espíritu por fe Recibo ahora Unilare que mi robo sí Si brana, me sí Lebra la la casa de mi renamoró por sí Si brana, me sí Llena de Espíritu Santo Si reso soco, levanta sus manos Y dile al Espíritu Santo Aquí estoy Yo te recibo sobre mí Aquí estoy Espíritu Santo Soy lleno de mí, Señor No hay nada que se compara en tu renamoró por sí No hay nada que se compara en tu renamoró por sí Gracias Espíritu Santo Si hay alguien enfermo Quisiéramos ministrarle el poder del Salvador Vamos a hablar palabras de vida El Espíritu Santo El Espíritu Santo se manifiesta A través de palabras de vida Declare justamente conmigo O amigo que me ves por internet en ese momento Si quieres recibir un milagro Una dolencia que tú traigas Una enfermedad Solamente ahora recibe lo que el Espíritu Santo tiene para ti Y repite conmigo Nuestra herencia legal para ser sanados Viene en Misería 53, 4 y 5 Y 1 Pedro 2, 24 En el nombre de Jesús Hoy desatamos La unción Y el poder Del Espíritu de Dios Que estuvo sobre el Señor Jesús Para sanar a los oprimidos Por el diablo Hoy ahora en el nombre de Jesús Declaramos milagros creativos Formándose en cada cuerpo En el nombre de Jesús Órganos ahora Que no funcionaban En el nombre de Jesús Los declaramos sanos Por las heridas de Jesucristo Han sido sanados ya En el nombre de Jesús Problemas en el corazón Ahora mismo declaramos un corazón nuevo En el nombre de Jesús Es el Espíritu Santo haciendo milagros Coyuntura y huesos nuevos Los declaramos en el nombre de Jesús Problemas musculares En el nombre de Jesús Ahora mismo Son restaurados Por el poder del Espíritu Santo Y en el nombre de Jesús Sanidades diversas Ahora en manifestación Anhelamos los mejores dones Los mejores regalos Ahora Y el don de fe En manifestación Ahora Ahora Vemos ahora funcionando perfectamente Milagros creativos Del poder de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todas las diabetas Le ordenamos que desaparezca ahora En el nombre de Jesús Todo ganglio canceroso Todo quiste canceroso Ahora Lo llamamos para que desaparezca ahora De esos cuerpos Milagros creativos Del Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Damos gracias Señor Porque es tu poder En manifestación Cualquier cosa que tú Pudieras haber tenido Realiza un acto de fe Nada más Pon tus manos Pon tus manos hacia el frente Y vamos a ver Una manifestación Pon tus manos Así es el frente Y luego Vamos a declarar Milagros creativos Ese es el acto de fe Pon tus manos Al frente Y el Espíritu Santo Va a estar moviendo Tus vértebras Tus huesos Y se van a estar emparejando Tus manos Ahora en el nombre de Jesús Ese es nuestro acto de fe Señor Ahora Comienzan a moverse Coyunturas Huesos Comienzan a crecer los brazos A decrecer Se ajusta Su posición normal Ahora En el nombre de Jesús Solamente estire sus manos Y el poder del Espíritu Santo Va a comenzar a moverle Ahora sus órganos Sus huesos Su columna Sus brazos Van a estar moviéndose Así miren Pueden tapar su presencia Como Él está moviendo los brazos Eres tú Espíritu Santo Haciendo los milagros Son tus manifestaciones Son tus regalos Para ellos En el nombre de Jesús Amigo que me hagas por internet Pon tus manos así Declaramos que por ese acto de fe El Espíritu Santo Comienza a moverte Tus órganos A reacomodar Esos órganos Que estaban Funcionando incorrectamente Ahora comienzan a funcionar Riñones Comienzan a funcionar Riñones Se hacen nuevos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Intestinos Pasivos Ahora comienzan a agilizarse Sinositis Le ordenamos que desaparezca En el nombre de Jesús Por el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Somos sanos Somos sanos Diga Por tus heridas Señor Hemos sido sanados Ya Creemos que recibimos Diga Crea Y yo recibo Tu poder En mi cuerpo Ahora en el nombre de Jesús ¿Cuántos de ustedes Sintieron que sus manos Se movieron? Todos palparon el poder Del Espíritu Santo ¿Cómo movió sus manos? Solamente son ejemplos prácticos Mi hermano De la manifestación De Usted sigue Sigue se nutriendo De la palabra Sigue escuchando palabras Sigue escuchando Cerca de ese tema Todos los viernes Estaremos hablando De esta manifestación La correcta manifestación De los dones Del Espíritu O la manera eficaz En que el Espíritu Santo Se manifiesta A través de los dones Como usted le quiera llamar Pero estamos hablando De la manera más correcta Que usted pueda ver Esa manifestación En ese tiempo Muy bien Pues Dios me los bendice Nos vemos el próximo domingo A las 11 de la mañana Los esperamos por acá Con otro tema diferente Con otro tema diferente Pero Y los viernes Vamos a continuar Con los dones del Espíritu Pero el domingo Estaremos con otro tema Tema diferente Es que Dios les bendice Nos vemos Nos vemos el próximo domingo Amén Amén